Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver otra aplicación de las interrupciones externas para el microcontrolador 18F4550. Para esta aplicación vamos a hacer uso de un display de 7 segmentos como el que tenemos aquí. El microcontrolador va a permitir que el display muestre un conteo descendente desde 9 hasta 0. Una vez que llega a 0, el conteo se vuelve a reiniciar, empezando de 9 y bajando de 1 en 1. Va a cambiar de dígito el display cada segundo, porque así lo hemos programado. Entonces, cuando nosotros presionemos el pulsador que tenemos aquí, cuando presionemos ese pulsador, se va a producir un flanco de bajada, lo cual va a hacer que llegue un 0 digital a nuestro microcontrolador. Y este a su vez va a activar la función de interrupción externa. La cual va a hacer de que el conteo en nuestro display cambie de sentido. Eso quiere decir de que el conteo que está de forma descendente cambiará a forma ascendente. Entonces, si yo presiono en este instante el pulsador, como lo voy a hacer ahora. No, no lo presioné todavía. Si yo lo presiono, como lo hice ahora, veo de que el conteo se reinicia y ahora empieza a hacerlo de forma ascendente. Sí, entonces, ahora el conteo es de forma ascendente. Una vez que llegue a 9, se va a reiniciar el conteo y va a empezar otra vez en 0. 8, 9, 0. Y vuelve a contar de forma ascendente. Si yo vuelvo a presionar el pulsador, invierto otra vez el sentido de conteo y ahora el conteo vuelve a ser de forma descendente. Entonces, cada vez que yo presione el pulsador, genera un flanco de bajada, con lo cual hago que cambie el sentido de conteo en nuestro display de 7 segmentos. Ahora vamos a ver la programación. Aquí ya tenemos la programación, la cual voy a pasar a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería del microcontrolador que vamos a usar. En este caso, el 18F4550. Declaramos los fuses. Voy a trabajar con un cristal externo de alta velocidad. No voy a trabajar con un código de protección, tampoco con el perro guardián. No voy a trabajar con el power up timer ni con la programación a bajo voltaje. Seguidamente, voy a indicar que voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz, que va a ser la frecuencia de oscilador. Voy a insertar esta librería DC. Y posteriormente, voy a direccionar los puertos con los cuales voy a trabajar. Voy a trabajar con el puerto B y con el puerto D. En el puerto D vamos a utilizar el pin RB0, el cual va a ser el pin de entrada para nuestra interrupción externa. Mientras que en el pin o en el puerto D, yo voy a obtener las salidas de los bits que van a ir conectadas al display de 7 segmentos. Luego, y aquí viene una variable importante que tenemos que declarar, es la variable I, de tipo int1. Bueno, este int1 nos dice que es una variable de tipo short. Eso quiere decir que solamente puede tener un solo valor dentro de dos valores, que va a ser 0 y 1. Sería como una variable de tipo booleana. ¿Por qué estamos declarando esta variable? Porque cuando I valga 1, yo voy a hacer un conteo descendente y cuando I valga 0, voy a hacer un conteo ascendente o viceversa. Seguidamente, vamos a declarar una variable con signo de tipo entera llamada J. Esta variable J es la que nos va a servir como índice para nuestro array de números de 10 dígitos. Seguidamente, vamos a declarar una variable de tipo entera N. Esta variable N nos va a servir para repetirla un número de veces, 25 veces para ser exacto, y de esa manera conseguir un retardo de un segundo. Luego, vamos a declarar una variable constante o un array al cual le estamos dando el nombre de X. Dentro de este array vamos a tener 10 caracteres o 10 dígitos. Estos números están escritos en el sistema decimal, pero si hacemos la conversión al sistema binario, vamos a obtener las perfectas combinaciones que van desde el 0 al 9 para ser mostradas en nuestro display de 7 segmentos. Vamos a trabajar con un display de 7 segmentos de ánodo común. Eso quiere decir que nosotros tenemos que enviarle ceros al display, ya que la alimentación de 5 voltios va a ser el común para todos los dígitos del display. Luego, con esta directiva vamos a decirle al software que vamos a trabajar con interrupciones externas. Dentro de la función de interrupción externa, a esta función yo le he dado el nombre de interrupción por pulso flanco bajada. Eso quiere decir que cada vez que yo presione el pulsador voy a generar un flanco de bajada, el cual va a hacer de que se active la interrupción externa y vamos a entrar a esta función. Lo primero que va a hacer esta función es cambiar el valor de Y. Eso quiere decir que si es que Y valía en un primer momento 1, después de la interrupción, Y va a valer 0. Luego me va a preguntar por Y. Si Y es igual a 1, entonces me va a mostrar en el puerto B el valor de 16, pero 16 en 7 segmentos va a equivaler a 9. Y va a hacer que J valga 9. J dijimos que era el índice para nuestro array. Luego nos va a preguntar si es que Y es igual a 1. Si es que Y es igual a 1, entonces yo voy a mandar el valor de 64 por el puerto D. Y el valor de 64 en 7 segmentos equivale a 0. Y vamos a hacer de que J valga 0. Luego tenemos dos funciones, la función ascendente y la función descendente. En las dos funciones yo tengo que conseguir retardos de un segundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada vez que haya un cambio de número, ya sea de manera ascendente o descendente, este cambio dure un segundo. En la función ascendente vamos a crear dos bucles ford, uno anidado dentro del otro. En el primer ford vamos a hacer que J valga 0 y vamos a preguntar si es que J es menor o igual a 9. Vamos a incrementar el valor de J en una unidad. Dentro del ford anidado vamos a hacer que N valga 1. Y si es que N es menor o igual que 25, vamos a incrementar en una unidad el valor de N. ¿Para qué hacemos esto o este ford anidado? Para poder conseguir, como les decía, el retardo de un segundo. Entonces yo voy a mostrar en el puerto D el valor del índice J que va a venir representado o dado por esta función ford. Eso quiere decir que si es que J vale 0, voy a mandar por el puerto D el valor de 0. Y el valor de 0 es este en bits. Cuando J valga 1, voy a mandar el valor de 1 en bits para su equivalente en 7 segmentos. Luego, en la función descendente voy a hacer de que J valga 9 y voy a entrar a un bucle wire. Si es que J es mayor o igual que 0, vamos a entrar otra vez al bucle anidado ford. El cual me va a determinar el retardo de un segundo y también voy a imprimir por el puerto D, si es que X, el valor de X de la raya X, que nos va a venir dado por J. Pero como es la forma descendente saliendo del bucle ford, voy a descontar o voy a decrementar en una unidad el valor de J. Y así sucesivamente para que se haga el conteo descendente desde 9 hasta 0. Seguidamente voy a entrar a la función principal, en el cual tengo que declarar el puerto D como entrada, ya que en el pin RB0 voy a conectar el pulsador que me va a funcionar como interrupción externa. Voy a declarar el puerto D como salida, pues es donde voy a conectar el display de 7 segmentos. Voy a activar la interrupción externa y vamos a habilitar todas las interrupciones. Seguidamente tenemos que anular lo que es el conversor analógico digital y con esta directiva lo que estamos haciendo es decirle al programa que vamos a trabajar con la interrupción externa 0 y esta interrupción va a ser por flanco de bajada. Esto ya lo habíamos visto en el anterior video de interrupciones externas. En el bucle infinito vamos a preguntar si es que Y es igual a 1. Si es que Y es igual a 1 entonces vamos a entrar a la función ascendente, mientras que si es que Y es igual a 0 vamos a entrar a la función descendente. Bueno lo he explicado creo de una manera muy rápida, si no me han entendido de todas maneras voy a dejar en la descripción del video la programación para que lo puedan analizar. De todas formas estoy dejando también comentarios en el cual especifico cada línea de programación y de esa manera sea más sencilla el entendimiento de este video. Ahora vamos a ver lo que es la programación. Ya estamos en Proteus y apreciamos lo que es el diagrama esquemático de nuestro circuito. Estamos utilizando el microcontrolador 18F4550, un display de 7 segmentos de cátodo común. Vamos a usar estas resistencias, estas 7 resistencias de 330 ohmios las cuales vamos a conectar al puerto T. Si, entonces el puerto de hoy hemos dicho que lo estamos configurando como salida para poder mostrar los números en 7 segmentos en el display. Luego tenemos que utilizar esta resistencia en pull up conectada en serie a este pulsador, el cual va a ir direccionado al puerto RB0, al pin RB0 perdón. Cada vez que yo presione el pulsador voy a generar lo que es la interrupción externa por flanco de bajada, lo cual va a hacer de que nuestro contador invierta su sentido de conteo de forma de descendente a ascendente o viceversa. Vamos a ver ahora la simulación, le voy a dar play, el contador empieza a contar de forma ascendente, entonces yo presiono el pulsador e invierto el sentido de conteo, eso por interrupción externa. Si vuelvo a presionar el pulsador voy a volver a cambiar el sentido de conteo, estamos apreciando de que el conteo lo está haciendo de manera descendente. Presiono el pulsador, genero la interrupción externa y ahora el conteo es de forma ascendente. Si yo dejo de presionar el pulsador, entonces el conteo ascendente llega a 9 y se reinicia empezando de 0 otra vez, como estamos viendo ahora. Entonces si yo vuelvo a presionar el pulsador voy a invertir el sentido de conteo ahora de forma descendente. De la misma manera, si es que yo dejo que el proceso de conteo siga, va a llegar a 0, se reinicia y vuelve a contar de 9 a 0. Si, bueno espero que este video les haya sido de ayuda, en la descripción vamos a dejar lo que es la simulación y la programación. No se olviden de suscribirse y darle like a este video, gracias.